Cerramos con el Taekwondo porque regresaron los atletas que participaron en el torneo Panamericano en Ocala, Florida, Estados Unidos en donde lograron una buena cantidad de medallas en las diferentes categorías y finalizaron el primer lugar por equipos Los atletas expresaron su satisfacción por haber cumplido con los objetivos Sin lugar a dudas me siento muy satisfecho ya que logré superarme a mí mismo en este torneo En el Panamericano pasado logré traer solamente una medalla de plata, en aquel momento todo un logro y como podrán ver ahora pude traer cuatro medallas para Honduras incluyendo mi primera medalla de oro Panamericana Pues muy satisfecho porque nos hemos estado preparando, nos preparamos durante varios meses para este evento y gracias a Dios pues logramos sacar el primer lugar en categoría de lucha y segundo lugar en categoría de forma de cuarto dan Ahora pues gracias a Dios que nos ha ido bien en este Panamericano Tenemos dos meses para completar nuestra preparación para el mundial que es el 23 al 30 de agosto en Plovdiv, Bulgaria Así que hicimos nuestro mejor esfuerzo, en forma hicimos plata, que eso para nosotros es importante y el resto del equipo funcionó a la perfección, de los ocho competidores todos trajimos doble medalla Así que es importantísimo para Honduras, sonó, sonó en esos Panamericanos que estuvieron fuertes muy bien porque estamos a dos meses de ir a Bulgaria, al mundial, así que la misma intención que todos llevábamos de irnos a rankear y de poder ir a foguearnos, porque también el Panamericano sirve para un fogueo Los demás equipos andaban haciendo lo mismo